Hoy día, no sé de por qué, sin tener a ser vivida Aún sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación, de este tanto escondida No puede seguir, me dañe sin tener vivida Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, en verdad Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber, cuando te amo Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, esa vueltita Debes entender, que ya no seguiré viviendo en este nuevo amor Que se deshace con el tiempo, y hoy que estoy en agonía Te recordaré Te olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti No crees saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo mi vida, en verdad Y así yo vivo mi vida, en verdad Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber A ver, aquí con Mulata tenemos una pregunta ¿Dónde están los que no van a llegar a su casa hasta el lunes? ¿A cuándo les gusta, Mulata? Queremos que en este 2023 Cantemos juntos y que se escuche fuerte Mulata dice ¡Cuánto te amo! ¡Mira vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Mira vueltita, la vueltita, esa vueltita! ¡Y esto es Mulata! ¡Así nomás!